En nuestro país, 147 mil estudiantes y un poco más a nivel nacional, realizaron el examen para acceder a un cupo a la educación superior. En Quito, varios colegios prestaron sus instalaciones para cientos de jóvenes que acudieron a rendir la prueba. Estudiantes y padres de familia se golpearon en los exteriores del Colegio Manuela Cañizares, hasta ese establecimiento educativo 2040 jóvenes que buscan un cupo para su ingreso a la universidad, debían llegar a rendir el examen nacional para la educación superior, siglas N. Es un proceso, como hemos señalado, completamente transparente, que busca acceder a la educación superior a través de la meritocracia. Tienen razonamiento verbal, razonamiento aritmético y abstracto, digamos. Son las tres áreas que se evalúan. Un examen con 120 preguntas esperaba a los jóvenes, que tuvieron además en la página web de la CENESIT un cuestionario de prueba para su preparación. Espero que ojalá salgan las pruebas y tengan un mejor futuro para ellos. Las pruebas son muy difíciles. Muy difíciles, yo le constaté esas pruebas que son bien difíciles. Los recintos hasta los cuales chicos y chicas debían asistir para rendir el ENES, abrieron sus puertas desde las 8 y 30 hasta las 10 de la mañana, para un ingreso ordenado. Los que llegaron a tiempo, mostraban confianza. Estuve en cursos y también toda esta semana estoy estudiando, pero sí estoy segura de rendir. Espero que todos salgan bien y estoy con mucha seguridad de lo que aprendí. Y los atrasados, como siempre apurando el paso. Los resultados de este examen empezarán a ser notificados a los jóvenes a partir del 6 de mayo, vía electrónica. Cualquier chico que no logró dar la prueba hoy día puede volver a inscribirse y dar la prueba en septiembre. El examen se toma dos veces al año. Santiago Villaseñay, Telerama Noticias.